El doctor Enrique Medina dio a conocer que con la entrada del invierno vienen las enfermedades que acompañan este periodo lluvioso, como las respiratorias agudas, entre otras, que afectan sobre todo las edades extremas, entre ellos niños y personas de la tercera edad, por lo que recomienda varias medidas. Es reguardarse en caso de lluvia, no salir a menos que sea absolutamente necesario, protegerse bien y ante el menor síntoma de un episodio respiratorio hay que acudir a su médico tratante o a la unidad de salud más cercana. Recordemos además de eso que estamos en medio del contexto de una pandemia del coronavirus y de que muchas veces los signos clínicos se pueden confundir. Una persona con coronavirus puede comenzar con un episodio gripal y eso es difícil de hacer la diferencia, incluso para los médicos más experimentados. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta de la sintomatología y sobre todo de la evolución. Es mejor en estos casos, yo le digo siempre, que es mejor pecar por exceso y no por defecto. Es mejor ir al médico, molestarlo por un catarrito común, aunque sea, pero ya por lo menos usted queda tranquilo de que no se trata de algo mucho más serio. Un mensaje también a las personas de tercera edad que tienen enfermedades crónicas. Las personas con diabetes, las personas hipertensas, las personas que padecen de cualquier enfermedad crónica, cáncer, asma, procesos respiratorios, Incluso las personas con procesos depresivos, todas estas personas deben de cuidarse particularmente porque sabemos de que afecta de una manera más severa en caso de una afectación de un cuadro gripal. Asimismo insta a no automedicarse. Siempre está presente en nuestra cultura, en parte por la falta de educación que hay en nuestro país, las personas tienden a buscar remedios en las propiedades que se le atribuyen, alguna planta o algunos alimentos. Muchos de estas son mitos, no tienen un fundamento científico, otras sin embargo son inocuas. Yo, mi mensaje es de que si lo están usando, pues sigan usando, mientras sepan que eso no le cause ningún daño. Pero el mensaje sería mejor, zapatero a tus zapatos, vayan donde el médico y que sea el médico la persona que determine que es lo mejor para usted. Noticias 12, Darlen Tellez.